Ya que están proponiendo el voto minoritario como estrategia electoral para ganar las elecciones, es decir, gays, lesbianas y trans, y además están proponiendo pactar con Pedraza, está bueno recordar que acá funcionaba... Esta es la casa de Manuel de la Güemes, ¿no? Vivía acá con imprenta y todo, una casa terrible. Una muy linda casa, cara además. Con imprenta, con cosas para estampar remeras, con negocio de ropa, bueno, en fin.